hola bienvenidos otra vez a mi canal a tu canal a nuestro canal soy veronica ríos y el día de hoy quería hablarles porque les había prometido el día de ayer que este lunes hoy es martes a lo mejor este vídeo sale hasta el miércoles que les iba a decir lo que yo hago cuando yo estoy enferma de la gripe este como les había mencionado yo espimo un limón amarillo y lo pongo en unas 6 8 onzas de agua y este lo puedes poner a hervir poquito para que se entibie y entonces te tomas eso en las mañanas todas las mañanas ya más tardecita en la noche la tarde lo que tú quieras como tú quieras te echas esto ese es emergentine c1000mg vitamin c es de vitamina c me gusta más el sabor de tangerine que el de naranja tienen de naranja y tienen otro sabor pero no me acuerdo si es de toronca no me acuerdo raspberry de raspberry nunca lo he probado el de naranja está como muy agrio y este me gusta más este de tangerine y esto igual lo pones en 6 onzas de agua le echas todo el sobrecito este al vaso de agua y agarras una cuchara y lo meneas para que se disuelva todo en el vaso de agua y te lo tomas y te puedes tomar esto todos los días un día sí un día no yo a veces hago esto un día sí un día no hay veces que hago todos los días hay veces que no me lo hago una vez a la semana depende como tú quieras hacerlo pero eso es lo que yo también les había prometido en vídeos pasados que les iba a dar mi mi que sería mi receta mi milagro algo que yo tomo algo que me fascina que me encanta bueno no está tan rico pero este es colágeno con esto me ha crecido mi pelo me ha crecido las uñas mi piel ha estado mejor este es para los joints para tu piel para tu pelo para tu cuerpo y te ayuda a bajar de peso y esto lo compras también en la misma tienda donde yo les he dicho que voy que están al corner store y este más o menos te va a valer como unos 70 dólares y entonces esto lo que yo hago es que yo me lo tomo toda una copita de estas que tú lo puedes measure si tienes tú de esas copitas como de medicina o algo así o de esas cucharas de medir cuando estás haciendo galletas y pan y todo eso es una este tablespoon te tomas dice take two tablespoons daily at any time pero yo me las tomo en la noche y por qué porque esto te ayuda a dormir también y he notado que cuando yo me la tomaba en la noche me dormía mejor me lo tomo en la noche me tomo las dos tablespoons en la noche y me duermo muy bien y gracias a dios con eso tengo en mi dedo siento que con eso este también mi piel está mejor me han crecido mis uñas y estas dos ya me las mordí se me quebraron y me las mordí pero yo soy esa muchacha típica de que yo me muerdo las uñas de que mis uñas no crecen y gracias a dios con eso me ha crecido mis uñas mi pelo me ha crecido y ya lo tengo bien largo como pueden ver y gracias a dios está bien saludable mucha gente que me ha visto personalmente me ha dicho ay pero no puedo creer que tan largo tienes tu pelo lo tengo un poquito más abajo de la cintura y acá de la espalda y ya lo tengo bien largo el pelo no pienso cortármelo quiero que me crezca más este mi piel gracias a dios siento que está muy bien les digo me hace que me duerma así pero bien suave bien padre me lo tomo a las ocho o nueve de la noche y ya me quedo pero bien dormida pero qué rico no y también he sentido que con eso yo he bajado de peso si ustedes lo quieren intentar para que vean que yo no soy de esas personas envidiosas que no me gusta este dar lo que yo hago ni compartir lo que yo hago no yo lo comparto yo se los explico yo les digo porque que me beneficia nomás yo estar flaca nomás yo tener la piel fabulosa nomás yo esto y esto que el otro yo no soy así les quiero dar a decir esto para que ustedes si gustan comprarlo lo compren y lo hagan y espero que encuentren también los resultados que yo encontré en mí espero que les funcione y que les guste pero ya les dije vayan ahí a esa tienda yo creo que también lo pueden comprar en GNC a lo mejor la vitamin shop también lo tendrá si no quieren ir a esa tiendita y este también online online también lo tienen pero sí sí está cariñoso el precio pero te dura y es para tu salud o sea que mejor que para que uno esté bien de salud no bueno aquí les dejo este vídeo cortito que será todo lo que les quería decir que procuren su cuerpo su ánimo sus ejercicios su estado de ánimo que esté de lo más fabuloso hagan todo lo que tienen que hacer el día de hoy que mañana no sabemos si despertamos y gocen su día y ya les dije si están enfermos de la gripa mucha vitamina c kiwis es muy alto en vitamina c todo lo cítrico vitamina c so empiecen a tomar eso este test también y después les voy a compartir un tónico que es este también para bajar peso inflamación y se me hace que también es para la gripe pero ya después se los voy a dejar acá abajo en la description lo que tienen que hacer para hacer eso y se cuidan los quiero mucho adiós bye